Esta celebración que tendremos el momento exclusivo para las necesidades en una hora de intercesión por toda nuestra comunidad, por todos aquellos que hacen posible este momento hermoso de tener al apóstol Santiago acá junto a la Sagrada Familia San José y María. Tenemos un santo también que es San José muy fuerte. Y les voy a decir a dónde están. Están enfrente del trono del Señor con la copa llena de incienso que significa de las oraciones de los santos que todavía están en la tribulación, que están aquí en la tierra. Así están ellos hoy con una copa grande. Dice la palabra en Apocalipsis llena de incienso que significa de las oraciones de los santos que aún están en la tribulación que son cada uno de ustedes. Por eso les digo que hoy esta oración que vamos a hacer con el hermano Tino en esa noche de intercesión después de esta celebración, pidiendo por cada necesidad, pero nos vamos a dirigir a un momento muy especial por esa niña preciosa que ha estado aquí en San José. Y sé que todos le tienen cariño, todos le aman y por eso no van a mezquinar esa oración. Gracias, hermanos, por estar aquí. Gracias todo ese equipo de delegados que nos acompañan acá también. Gracias a ese coro Luz y Vida, que nos animan, que nos llenan de esa alegría y que nos hacen crecer en fe también escuchando sus alabanzas. La recompensa es de mil maneras. Todo lo que pidan en la oración, si no duden en su corazón, crean que ya lo han obtenido, dice el Señor. Bueno, no lo quiero aburrir más. Vamos a continuar esta celebración que tiene una palabra muy rica, que nos presenta a un hombre. ¿Cómo se llama? No. La palabra de hoy, el Evangelio, nos presenta a un hombre. ¿Qué decía el sacerdote? ¿De qué hablaban? En el mensaje de Mateo de Saqueo. Nicodemo. Ah, hoy sí, ¿verdad? Nicodemo. A ese que le dijo, si no nacen de nuevo. ¿No puedes entrar a dónde? Al reino de Dios. Y de eso vamos a disfrutar. Quiero que estemos atentos a esa palabra del Señor, porque hoy la vamos a vivir también. Vamos a compartir esa palabra del Señor. Vamos a darle paso a mi hermana Ana, para que ella administre esta celebración en esta noche. Sé que está muy animada, porque aquí está echándole ganas también, para que esto se lleve a cabo. Esta noche es una noche muy especial para nosotros, para la familia, para toda esta comunidad. Un rezo de verdad general, donde muchos de nosotros tenemos ya esa bendita parte para nuestro intercedor, Apóstol Santiago. Siente que esta noche vamos a gozarnos con él, aquí en su presencia en este momento, y para esto vamos a dar inicio con un canto de entrada. ¡Gracias! 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 Saludamos a Dios, diciendo, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. ¡Que la gracia y el amor del Padre, la unidad del Espíritu Santo estemos cada uno de nosotros! Hermanos y hermanas, en este momento vamos a presentarle al Señor todas nuestras necesidades, nuestras dificultades, sabemos de qué le fallamos a cada instante. A cada momento nosotros estamos fallándole a nuestro Padre Celestial y es por eso que en este momento le decimos a nuestro Padre Celestial que nos perdone. Que perdone todas nuestras ofensas, nuestras deudas. De todo lo que nosotros hacemos en contra de nuestro Padre Celestial, Él conoce cada acción humana que nosotros hacemos. Y por eso en esta noche, bajo la intercesión de Santiago Apóstol, la Sagrada Familia, le decimos yo confieso a Dios Todo Poderoso. Y a ustedes hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y decisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gratisima culpa. Por eso quiero que santa la gente que vive bien. A los santos y a los santos, y a ustedes hermanos, que sean por mí, a los santos y a los santos. Señor, gente que va a dar. 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 por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado adquiramos la belleza del Creador Celestial por nuestro Señor Jesucristo que vivo y reina por los siglos de los siglos Amén nos sentamos y escuchamos Primera Lectura En aquellos días tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad volvieron a donde estaban sus compañeros y los encontraron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos al oír esto todos juntos clamaron a Dios diciendo Señor tú has creado el cielo y la tierra el mar y todo cuanto contiene por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David nuestro Padre dijiste ¿por qué se motivan las naciones y los pueblos hacen planes? ¿por qué? se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad salieron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús tú ungido para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucedería y ahora Señor mira tus amenazas y conceder a tu siervo anunciar tu palabra con toda valentía extiende tu mano para realizar oraciones señales y corrigios en el nombre de tu santo siervo Jesús al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía palabra de Dios al salmo donde estaremos dichosos los que esperan en el Señor aleluya dichosos los que esperan en el Señor aleluya ¿por qué se amofinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? se suelevan los reyes de la tierra dichosos los que esperan en el Señor aleluya el que vive en el cielo sonríe desde lo alto cuando el Señor se ríe de ellos después les habla con ira y los espanta con su cólera yo mismo lo he constituido como rey en Sion mi monte santo dichosos los que esperan en el Señor aleluya anunciaré anunciaré el decreto del Señor he aquí lo que me dijo hijo mío eres tú yo te he engendrado hoy te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la toda la tierra podrás gobernarlas con centro de hierro y despedazarlas como jarros todos dichosos los que esperan en el Señor aleluya nos ponemos en pie y vamos a entonar un aleluya para escuchar el santo evangelio aleluya 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 el Señor es su hijo aleluya 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 el Señor es su hijo aleluya 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 Aleluya, Aleluya Resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, como Maestro, ¿por qué nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él? Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso pueden por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienes que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y yo sé que muchos también han escuchado las transmisiones de la misa. Ahí sale el Padre Arturo todos los días ahí predicando, realizando misa. Y qué bueno, ¿verdad? Que hoy están todas las transmisiones donde nosotros ahí podemos nosotros gozarnos de la palabra del Señor. Porque a veces nosotros, ¿verdad? No apartamos un ratito para grabar la Biblia y ver qué lectura corresponde al día de hoy. Pero para eso están las transmisiones, por la televisión, por la radio, pues lo que sé yo. ¿Verdad? Hay un montón de medios como nosotros podemos escuchar las lecturas del día. La palabra del Dios. Aquí nos está hablando, ¿verdad? En la primera lectura. ¿De qué nos hablaba la primera lectura al día de hoy? Nos está hablando de esos dos apóstoles. ¿Quién era? Edgo y Juan. Nos está hablando de esos dos apóstoles, ¿verdad? Dos apóstoles que caminaron con Jesús. Está recién, ¿verdad? De que vivimos esos evangelios, ¿verdad? Donde Jesús fue arrestado, fue crucificado, fue muerto y también resucitado. Está reciente que pasó esto. Al menos uno hubo pasado una semana. Entonces, estos apóstoles estaban con ese gran dolor, esta tristeza, que Jesús, ¿verdad? Ya había pasado a donde su padre. Por eso dice que tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad. Volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho de los sumos sacerdotes y los ancianos. O sea, como después de la crucifixión de Jesús, estos apóstoles habían quedado con miedo. Así quedamos nosotros también cuando nos sucede algo malo. Nosotros quedamos tristes, quedamos con miedo. ¿Verdad? Que por tardito nosotros nos asustamos. Entonces, estos apóstoles así, así quedaron ellos. Entonces, pero, imagínense, y dice, ¿verdad? Que, dice, al oír esto todos juntos clamaron a Dios diciendo. O sea, que a Dios también los buscaban. Porque también les dijeron, tú eres uno de los que andaban con Jesús. Pues se sintieron atemorizados ellos, ¿verdad? Quedaron con miedo. Porque, bueno, cualquier cosa les podía pasar. Pero como ellos, ellos estaban, ¿verdad? Bien cimentados ya con la gracia de Dios. Por eso ellos no despasionados. Y a esto nos invita hoy. ¿Verdad? Que nos llevamos miedo nosotros. De enfrentar, de servir al Señor. A esto nos invita. Señor, está este día. Por eso dice, Señor, tú has creado el cielo y la tierra. El mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo, por boca de tu cielo, por arriba. ¿De quién es el cielo? ¿Quién creó el cielo? ¿Quién creó la tierra? ¿Quién creó el mar? ¿De quién todo esto? ¿De quién somos nosotros? ¿Entonces por qué? ¿Por qué subeir? ¿La tierra? ¿El cielo? Tenemos momentos de tristeza Momentos de aflicción Pero a veces el mismo Y no nos damos cuenta ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Entonces dice Nuestro padre Dijiste ¿Por qué se amotinan las naciones Y los pueblos hacen planes torpes? Se van a comer ¿Qué hacen planes torpes? A ver Nosotros pasa esto ¿Por qué hice esto? Estoy arrepentiendo Nosotros a veces nos arrepentimos también Entonces Dice que Se sublevaron Los reyes de la tierra Y los pies se ardearon Contra el Señor Y contra su vecino O sea Estaban en contra ¿Verdad? Nuestro padre se vestía Siendo a un Dios El dueño de todo el universo De toda la creación De toda la tierra De todo el mar Entonces dice Esto fue lo que sucedió Cuando en esta ciudad Se aliaron Herodes Y Poncio Pilato ¿Quiénes estaban Los crucificaron a Jesús? Herodes Herodes era el que gobernaba En el torpe Que también tenían Que también tenían Aponcio Pilato Entonces eran los que Los que gobernaban En ese entonces Con los paganos Y el pueblo de Israel Contra su santo Siervo Jesús Todos ellos estaban En contra Por eso Jesús Fue crucificado Ahora nosotros Yo me digo Le pregunto ¿Cuántos nosotros Estamos en contra De las celebraciones Que Nosotros queremos Las celebraciones así